Bueno, nos encontramos acá en el Paseo de la Patria con el Director de Desarrollo Social de la Municipalidad de General San Martín, el señor Miguel Sánchez. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de Canal 3 y bienvenidos. Acá estamos con mucha alegría recibiendo a las distintas reinas de los distritos del departamento e invitando a toda la audiencia también a los festejos vendimiales que se hacen desde el área de adultos mayores este sábado 30, a las 19.30, la elección departamental de las reinas. ¿Aquí en el Paseo de la Patria también? Acá en el Paseo de la Patria. Bueno, retomamos nuevamente las actividades con respecto a los calendarios vendimiales, que estaban suspendidos por todo este tema de la pandemia. Sí, correcto. Hemos retomado, gracias a Dios, tomando también los recaudos necesarios porque seguimos con protocolo todavía. Así que, bueno, tomaremos de acuerdo al protocolo, lo que dicta el protocolo, haremos nuestra fiesta departamental de la vendimia. ¿Aquí va a haber el próximo sábado algún tipo de aforo, digamos, en la gente que venga a presenciar la fiesta de los adultos mayores? Sí, vamos a estar contando con toda la... Primero, la presencia de todas las autoridades provinciales, de lo que hace a adultos mayores, el director de adultos mayores de la provincia de Aldo Saez y todo su equipo de trabajo. Se van a hacer distintos eventos en los cuales no mucho tiempo, dado que hay gente que vive de lejos. Entonces, se ha tramitado, es decir, hemos cedido el micro y esto lo tengo que agradecer a la dirección de movilidad que nos ha prestado el micro para que nosotros podamos traer hacia la fiesta de las distintas reinas del departamento, de los lugares más alejados, California, de todos los distritos. Bueno, muy bien. También estamos con Carolina Guisi, que es la coordinadora del área de desarrollo social. ¿Cuántas reinas más o menos son las que se van a presentar este sábado? Bueno, buenos días. Actualmente tenemos 15 reinas las que se van a presentar. Apenas, bueno, les comentamos la idea de poder hacer este evento. Si bien el año pasado no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, entonces, bueno, decidimos este año organizarlo. Están muy contentas de poder participar porque no es solamente un concurso donde se elige a unas reinas, sino también ellas comparten vivencias, sus historias. Así que es un momento muy, muy lindo que ellas están viviendo. Como decía el director, el día sábado a las 19 horas va a ser la elección donde va a quedar una reina del departamento para luego participar de la elección provincial que también se va a realizar acá en el departamento. En el mes calculamos que en febrero vamos a hacer la fiesta provincial de la reina de adultos mayores.